¿Dónde está el paraíso que buscamos los dos? ¿Dónde está la vergüenza desnuda, la más avestida por puro pudor? ¿Qué pasó con los otros? Dime dónde quedó. La medalla que les prometieron, que siempre esperaron y nunca llegó. Hay días que sí y hay días que no. Hay días que río llorando y hay otros que lloro y no encuentro razón. Hay días que sí y hay otros que no. Y hay días que juro que intento ser otra persona y nunca mejor. Hay días que no. ¿Dónde están las miserias que dejamos atrás? Quien las tiene no las necesita y las vende barato en la barra del bar. ¿Dónde van las mujeres cuando no pueden más? Cuando rompen la tela rasgada de tanto frotarla y siempre está igual. Hay días que sí y hay días que no. Hay días que vuelo tan alto que tiemblo de frío y no encuentro calor. Hay días que sí y hay días que no. Y a días dañó el momento en que fui tan pequeño que nadie miró. Los que saben de la relatividad de los toros que nos tocó limpiar son los que tienen la llave a cualquier lugar. Y mientras tanto partirás buscando guerra, pero la guerra ya no está. Se cansó de esperar. Los que saben de la relatividad de los toros que nos tocó limpiar son los que tienen la llave a cualquier lugar. Y mientras tanto tú vendrás buscando guerra, pero la guerra ya no está. La guerra ya no está. Hay días que sí y hay días que no. Hay días que visten de gala, que llenan semana y son la razón para salirte a la mañana de la cama. Y para no olvidarnos nunca de qué soñamos, lo que nos mantiene vivos. ¿Dónde está el paraíso que buscamos los dos? El tuyo recuerdo en mochila, el mío olvido en fogón. El tuyo recuerdo en mochila, el muro recuerdo en mochila, el miro recuerdo en mochila, el mío olvido en mochila. Gracias por ver el video